Bueno, continuamos con más información, comadre, en este espacio completamente en vivo. Ya se lo decíamos en la pausa, estamos ya muy cerca de que inicie la cuaresma y este fin de semana, pues muchos mercados en Guadalajara ya recibieron muchas visitas. Se están frotando las manos y es que comienzan a prevenirse para esta temporada y tratando de evitar el incremento de los costos. Último fin de semana antes de iniciar la cuaresma y los mercados de venta de alimentos provenientes del mar del área metropolitana de Guadalajara se avistaron con la presencia de los tapatíos, quienes comenzaron a prevenirse para esta temporada. Sí, porque estamos preparándonos, que fueron 1.200 como para dos o tres semanas. Venimos ahora porque ya se nos acabaron los que teníamos, ¿verdad? Pero también para surtirnos ahora en la cuaresma. Aseguran comerciantes que las ventas aumentan hasta un 30% en estas fechas, siendo la cuaresma la mejor temporada para ellos. Sí, es la más fuerte, la cuaresma es lo mejor que hay, para que se vengan a consumir sus productos de mar, de camarón, pescados, frescos, ahora sí que es lo mejor que hay. Oiga, ¿los precios ahorita cómo andan rondando? Pues hay un ligero aumento mínimo, pero realmente se están manteniendo los costos precisamente para que la gente se anime y vengan a consumir pescado fresco y que no tengan la idea de que, híjole, se trepan los costos fuerte o feo. No, 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 se está manteniendo. Los productos más buscados son el camarón. Su precio ronda entre los 135 a 210 pesos y el pescado, como la mojarra, ronda entre los 75 a 90 pesos. Según refieren los comerciantes, los precios aumentarán en Semana Santa, máximo 20 pesos. Con imágenes de Ulises Carranza, Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca.